Confa Oriente News te conecta, vigilados supersubsidios. Llega el primer festival recreativo de patinaje, corre caminos en acción, Copa Confa Oriente. Invitamos a toda la gente general para que nos acompañe en este magnífico evento que vamos a desarrollar a través con todos los padres de familia del club de patinaje, corre caminos en acción, la caja de compensación familiar Confa Oriente, para que este evento salga fenomenal y sea divertido y sea agradable, como su padre lo dice, recreativo, vamos a recrearnos. El festival deportivo se llevará a cabo el 12 y 13 de octubre en la pista Enrique Lara Hernández. Cada día que un niño compite va aprendiendo, aprende, aprende a competir, a perder el miedo, aprende qué es una competencia. Estos espacios y estas competencias hacen realmente que el día de mañana formemos grandes deportistas.